Este es un avance de TV Noticias. El Ministerio de Energía y Minas presentó una tabla donde se especifica la tarifa que cobrará por megavatio hora. Todo aquel proyecto nuevo de generación eléctrica con recursos renovables. Les tendremos reacciones de la empresa privada. Además, la Policía Nacional desarticula y captura a integrantes de cuatro bandas delincuenciales que operaban en Managua, ligadas a robos, homicidios y asesinatos. El gobierno de Nicaragua tiene listos 12 millones de árboles para reforestar unas 29.000 hectáreas a nivel nacional. Esto a propósito de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y la inauguración de la Feria Nacional de la Tierra. Acompáñenos hoy a las 10 de la noche en TV Noticias por Canal 2. Acompáñenos hoy a las 10 de la noche en TV Noticias por Canal 2.